¡Suscríbete al canal! Por organizar a tu fiesta, ¡tú serás la jueza! Mucha competencia tensa en mi cumpleversario. ¿Qué podría ser mejor? ¿Chi Sandwich? ¿Pinkie Pie? ¿Están listos? ¡Desde que nací, estoy lista! Yo estaba listo desde antes de nacer. Entonces, ¡que comience el festejo! ¡Fiesta de cumpleaños! ¡Un día especial! ¡Una canción no tardaré! ¡Yo solo te diré! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Cumpleaños a ti! Si tú quieres ser la más importante en la fiesta, ¡y no lo puedes lograr! Llama al médico y di, ¿qué me puede hacer feliz? Solo pon algo de queso en tus pies. ¡Globos y algo más! ¡Globos y algo más! No puede haber fiesta sin mil globos y algo más. Forma de estrella, mira lo que puedo hacer. Solo pincheará una burbuja igual a ti. Ahora suelta tu cuerpo, muy bien te moverás. Como si no tuvieras huesos, este bailarás. ¡Vamos, gallina! Mejor que un simple pollo de ule, más rico que un pastel. Eso es diversión y como Gomi, muévete. ¡Vamos, Gomi! ¡Ajá! ¡Otra vez, sacúdete! Pues me gusta hacer reír, reír, eso sí. Mi corazón se llena con el sol, eso es. Pues una risa es lo que quiero oír de las chicas que hay aquí. ¡Es mi canción! ¿Qué dices? No tengo idea de qué hablas. ¡Hasta qué! Mueve el cañón de fiesta. Cuando escuches bien esta canción, ¡ca-búm! No te compliques más. ¡Proba este y lo verás! Pues nunca has sentido ese ruido en tu oído del cañón sorpresa de mi propiedad. Dale, 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 no pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Rainbow no está teniendo la mejor fiesta. ¡Yo he roto la promesa de fiesta a Pinky! ¡Alto! ¡El vestiduelo ha acabado! ¿A qué te refieres? Pero no he nombrado al ganador. No es necesario. Yo me retiro. Quiere decir que Cheese Sandwich gana. Ja, ja, ja. Ah, ¿en serio? Sí. Puedes organizar la fiesta de Rainbow Dash. Pero, ¿qué hay de ti, Pinky? ¡Yo no lo haré! ¡Perfecto! ¡Perfecto!